Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. En estos momentos nos encontramos prácticamente ya a mediados de octubre, lo que significa que en distintos lugares del mundo, Halloween, la época más terrorífica del año, está por comenzar. Y por esto mismo, justo ahora, muchísimas personas se encuentran preparándose para las respectivas celebraciones, una de ellas, Kylie Jenner. Desde hace unos días, la menor del clan Kardashian ha estado ocupando las redes para compartir con sus fans adelantos de lo que su línea de cosméticos tiene preparado para la temporada, una colección inspirada en la icónica saga de terror Pesadilla en la calle del infierno. A principios de mes, Kylie publicó un video de sí misma en la que se le podía ver completamente cubierta de sangre falsa, además de algunas instantáneas en las que se le apreciaba posando con un traje de gato estampado rojo y mostrando unas uñas metálicas muy parecidas a las icónicas garras del villano de la película de 1984, Freddy Kroger, flachazos que ella subtituló con el texto. ¡Wow! ¡Qué sueño poder colaborar con el ícono del terror! Y ¿puedes adivinar con quién colaboramos este año para Halloween? Revelación de la colección próximamente. Arroba Kylie Cosmetics. Dejando así en claro que los posteos tenían como objetivo promover sus nuevos productos. Ahora bien, tal y como se anunció este 12 de octubre, la colección de la estrella ha llegado al mercado y según lo que se ha informado, la propuesta está compuesta por labiales brillantes en tonos rojo carmesí, rosa nude y vino tinto profundo, así como por una paleta de sombras con 12 tonos con acabados mate, metálicos y con brillos, además de un juego de pestañas para poder usar con los disfraces de día de brujas. El detalle es que, aunque muchos fanáticos se han sentido sumamente entusiasmados con la propuesta, del mismo modo hay una gran cantidad de personas que se han ido en contra de la integrante de la familia Kardashian. Esto debido a las últimas fotografías que la chica ha colgado en su cuenta de Instagram para promocionar Kylie por pesadilla en la calle del infierno. Hace unas horas, la modelo y empresaria recurrió a la red para compartir una galería en la que se le apreciaba totalmente desnuda y cubierta de sangre falsa sentada en un charco del mismo líquido, un concepto que tenía la intención de hacer referencia a la famosa saga del terror, pero que al final no todos han aplaudido. La sangrienta sesión de fotos ha sido arrasada debido a que algunos usuarios de redes sociales han acusado a la magnate de representar un acto satánico en dichas fotografías. Parece un pacto con el demonio. Esa gente por la fama le venden su alma al diablo. Satanismo puro. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en torno a la publicación en Instagram. Los seguidores menos extremos manifestaron su desaprobación a las sangrientas fotos comparándolas con un periodo inusualmente intenso. Se parecen más a algo que verían un folleto de clases de salud que a una página central sexy, dijo uno, mientras que otros bromearon asegurando cosas como cuando estornudas en tu periodo, primer día de tu periodo. Supongo que es esa época del mes. Finalmente, algunos más expresaron haberse sentido realmente incómodos con la propuesta considerando que Kylie Jenner está actualmente esperando su bebé número 2. Esto es un poco perturbador, especialmente porque ella está embarazada. Pero bueno, esa es mi opinión. No importa. Escribió un crítico. Honestamente, encuentro esto realmente perturbador, ya que ella está embarazada. Coincidió otro internauta. Esto es de tan mal gusto. Y ugh, agregó uno más. Incluso hubo quien se atrevió a escribir. Kylie, ¿qué acabas de hacer con tu bebé? La estrella de la telerealidad parecía muy satisfecha la semana pasada, cuando anunció por primera vez la colaboración que haría con Pesadilla en la calle del infierno. Sin embargo, luego del odio que ha recibido, tal vez ahora no esté tan contenta. Y comience a considerar la próxima vez no dejarse llevar con el concepto. Aunque bueno, pensándolo bien, lo más seguro es que todo este hate solo derivará en un aumento en sus ventas. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Jenner se extralimitó? ¿También piensas que su campaña es de muy mal gusto? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.